Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo vamos a ver un nuevo tema de customización. El tema de customización se llama Faience, no Faience como el antiguo, sino Faience. Y podemos instalarlo con un setting, por ejemplo, que es la última herramienta que hemos instalado para este tipo de tareas. Pero podemos utilizar Ubuntu Tweak, Ubuntu Tweak Tool, Genome Tweak Tool, o sea que tenemos variedad para cambiar de temas y demás. Vamos a ver si se quiere abrir un setting. Parece que no quiere, está perezoso. Por nada, lo abrimos con sinapse. Un setting. Algo le pasará a la lente. A ver, en un setting, la interfaz es más sencillita, que es Genome Tweak Tool. Y solo tenemos que cambiar, vamos a ver, Ventanas, Faience. Tiene tres vertientes, Faience, Faience Clare y Faience Ocre. Vamos a poner en Normal. Iconos, también tiene Faience. Iconos tiene más variedad. Tiene Faience, no, perdón, Faience Azur. El otro es Faience. Faience Azur. Y de Cursor, no sé si tiene tema. Sí, tiene Faience y Faience Clare. Vamos a también cambiar el Cursor. Y vamos a ver, aplicar la configuración ahora, sí. Pues ya nos ha cambiado los iconos. Es parecido al Faenza. Son cuadraditos. Pero son otros gráficos. Vamos a ver cómo nos deja las ventanas. Nos las deja azulitas. Y en color cuadradito no está mal el tema. Lo que he visto que no me ha cambiado las ventanas. A ver, voy a comprobar lo del tema de las ventanas. Voy a hacerlo con Ubuntu Tweak. No me funcionan las lentes. Del Dash, no sé por qué. A ver, Ubuntu Tweak. Está el Dash Rebelde. Bueno, pues nada, lo abrimos como antes. El tema general de las ventanas no me lo ha cambiado. Entonces lo vamos a comprobar con Ubuntu Tweak. Es que el tema GTK no me lo ha cambiado. Faience. Ahora sí. Tema del Cursor. Pues mejor hacerlo desde... Desde Ubuntu Tweak. Porque con un setting... No me lo ha cambiado. Y el tema de las ventanas tampoco me lo cambio aquí. Me lo deja en Ambience. A ver. Faience ocre. Faience. Bueno, parece que ahora ha cambiado. Ha cambiado, pero lo que es la parte de arriba de las ventanas sigue igual. Ha cambiado el colorido. Te lo pone en Clarito. Y luego también tiene la opción... Faience Clare. Y Faience Ocre. Que es más oscuro. Tema de ventanas. Faience Ocre. Yo voy a dejarlo en Claro. Faience. Faience. Los iconos. El Cursor. Lo veis, por ejemplo. Aquí no me sale ninguna opción de cambiarlo. Y el de las ventanas... Sí. Vamos a cambiarle... El fondo de escritorio. Con Love Wallpaper vamos a buscar uno... A ver si encontramos uno chulo que vaya a juego. Bueno, eso de que vaya a juego es muy relativo. Contando con que se nos ha quedado en tonos grises y marrones... Pues vamos a aplicar ese criterio. Hay muchos de chicas. Es un poco esto... Hay de deportes, coseches y chicas. Esto es un poco sexista. Que no tengo nada contra el sexismo, pero... Si pones un wallpaper de una tía despampanante ahí en el escritorio... No me parece de buen gusto. Y menos para hacer vídeos. Yo siempre opto un poco por los... Los de paisaje también cansan. De juegos... Mira... Aquí hay uno que parece que está en mi ordenador. No sé si es mi ordenador. Lo voy a poner. Si no es mi ordenador se parece. Tengo un HP. Pues voy a poner el de HP. Voy a hacer publicidad de mi máquina. Es colorido. El fondo. Y no queda mal. Bueno, es hacer publicidad de la marca, pero bueno... Si, se parece bastante a mi PC. Mi PC es así. Os lo voy a enseñar en la foto. Se me parece bastante... Es un todo en uno. Se me parece bastante a mi PC. Lo que pasa que, claro, a mí ya esa pantalla me salía cuando lo compré. Bueno, vamos a ver los repositorios de estos temas y estos iconos. ¿De acuerdo? Pues nada más. Hasta aquí este tema. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!